¿Puedes hacer tus manos así? Así como los carros, las ruedas de los carros. Una, dos, una, dos. Hazlo y vamos a ver qué pasa en la pantalla. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Muchos carros! ¡Muchos, muchos carros! ¡Qué bonito! Vamos a hacerlo más rápido. A ver qué pasa. ¿Listo? Rápido, 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 rápido. ¡Wow! ¡Qué rápido van los carros! Ahora, lento, 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 lento. ¡Qué lento van los carros! Lento, lento. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Qué divertido! ¡Lento, lento, 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 lento y rápido! ¡Rápido, rápido, rápido!